¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay, esta vez nos encontramos en Dying Light Y bueno, justamente hoy nos encontramos, bueno, he hecho algunas misiones sin querer, básicamente porque no pude, no pude recuperar el punto de control Grabe, pero no se grabó, entonces, pues me he quedado con las misiones, así ya no pude hacer más y demás Entonces, pues continué donde me había quedado y bueno, resulta que quise conseguir Anticina, no pude conseguirla Y básicamente, pues tuve que continuar mi vida, ¿no? Bueno, entonces, se supone que por aquí hay unas hierbas que puedo usar Por ahí Como medicación Vale, 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 las veo, las veo, las veo, las veo Vale, no se para que sean Vale Pero me las llevo Vienen zombies Pero son lentos, son lentos, puedo crear un nuevo objeto Vale Y necesito llegar con Rhaist Ok Entonces, ¿cuál es la forma más rápida de llegar con Rhaist? No sé qué es esa cosa verde Es por ese puente ¿Por qué dices por ese puente? Pues, creo que sí La verdad es que este mapa me tiene un poco revuelto, ¿eh? Creo que por esta zona puedo llegar con Rhaist Con este lado no puedo llegar con Rhaist Y con este lado tampoco Vaya Pues parece que me he equivocado Ah, vale, 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 vale Que no Que quería saltarlo, pero no me he dejado Vaya Uf Pues bueno, aquí hay un muerto Vamos, estamos rapiñando todo lo que podamos, ¿eh? Aquí saltamos Vale Y supuestamente aquí podemos saltar Vale Vale Y estoy cerca ya De Rhaist Pues no Estoy muy lejos, la verdad La verdad es que estoy muy lejos todavía Esperen un segundito Es que está hasta el otro lado del mapa Pero bueno Vamos moviéndonos bien Ya tenemos casi dominado lo del parkour Hay trampas ya activadas Entonces Vamos haciendo esto Vale Ahorita que puedo descansar un poco Vale Corremos otra vez Nos movemos ya como el terreno Como si nada, ¿eh? Ahora, ojo Voy a intentar Moverme Bueno, ahí va uno rápido, ¿eh? Vale, electrónicos Y eso está cerrado Bueno, 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 bueno No quiero esto Vale Que tenemos dominado El hecho de movernos Con un parkour ¿Por qué? Porque jugamos el Assassin's Creed Que no, que no, que no, que no Pero podríamos, ¿eh? Y aquí nos colamos por aquí Vale, es que, vean, vean Tenemos dominado esto Bastante Vamos a subirnos aquí Simplemente para que vengan un poquito Se acerquen Y yo salga por este lado Vale Eh, agradezco muchísimo Los comentarios que me dejaron En los cuales me dijeron Consejillos de que Podía golpear a los zombies Contra los pinchos Y moliando un golpe Y demás Ahí hay cosas adentro Podríamos, podríamos Eh, 300 metros, ¿eh? Poco se habla De que estamos ya A 300 metros Vale Saltamos a ese Y no sé si es por arriba O por abajo Voy por arriba Vale Veamos Cada vez que nos acercamos El panorama Se ve Más desolador, ¿eh? A ver Aquí hay un incendio Veamos por dónde Podemos pasar Está a 180 ¡Hola! Vale Este es de los bichos Que saltan, ¿no? Vale Ven aquí Ven aquí Toma Toma Uf Vale Vale Regresamos a mi zona segura Y nos vamos Vale ¡Vale! 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 Bien Aquí podríamos Continuar Por aquí Por el tren Bueno Bueno, es que ya nos movemos Por los trenes Como si nada, ¿eh? Eh, Rahim Estoy aquí Asegúrate de que te vean Y de que sepan quién eres No entres a escondidas Si no quieres acabar Con una bala en la cabeza Deseame suerte, chaval Buena suerte, hermano La vas a necesitar Bueno, necesito suerte ¡No disparen! ¡Manos arriba! ¿Qué quieres, cabronazo? Vengo a ver a Rice De parte de Brecken ¿De Brecken? ¿Ese capullo de la torre? Vale ¿Qué quieres? Vengo a hacer un trato ¿Qué clase de trato? Eso se lo diré a Rice No a sus lacayos Está bien Que pase Va a ser divertido Vale Que pase Entra en zona segura Ok Ok Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo Por eso me sorprende tanto ¡Que me robes! Me suena tu cara ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir Es muy sencillo ¿La mano derecha o la izquierda? Izquierda ¿Mi izquierda o tu izquierda? Tienes pinta de ser de la torre ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato Un trato Para conseguir Anticina Estáis desesperados ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Rice os dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio Muy listo Bueno, bueno, bueno Aquí nos podemos llevar esta Pues ya Por aquí A ver Pues ya no estoy en zona segura He conocido a Rice Jade tiene razón Es un psicópata Y también es el agente Que traicionó al Sai Ahora tengo que cooperar Con este capullo Por mi misión Y porque tiene muchas reservas De Anticina Puto virus Bueno Chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el gameplay Espero que les haya gustado Si es así Dale like Suscribíse al canal Y nos vemos En la próxima Adiós Vamos a ver